las cuatro fases del aprendizaje en el póker y cómo volverte un experto en el póker si esto no te motiva a ver este vídeo pues no sé me rindo no sé que lo va a hacer comenzamos hola chicos cómo están espero que estén todos bien y bueno este vídeo la verdad me tomamos mi tiempo para hacerlo sinceramente está bien interesante pero antes quiero agradecer a todos los que han comprado mi curso y pues estoy muy agradecido también con el feedback que me han dado la verdad es un curso de hecho con mucho cariño el precio estaba bastante bajo y pues yo creo que es un valor incalculable lo que da ese curso por eso que muchas personas me lo han agradecido todos los reviews lo pueden ver en mi instagram en las historias destacadas y bueno al final de este vídeo de hecho voy a hacer es un gran regalo algo que no he visto a ningún otro a ninguna otra persona de que haga ese tipo de creación de vídeos pues yo lo voy a hacer primero ya porque me se consiguió una persona generosa y creo que todo vuelve no así que al final de este vídeo tienen un gran regalo para todos ojalá que los que lo ganen le den un buen uso solamente no bueno y los que deseen más información sobre mi curso de póker pueden entrar a mi página web www.darkypoker.com en la sección coaching ya por cierto esa es mi página web nueva creo que tiene a la justo es un mes espero que le den una revisada y tiene bastantes cosas que les puede interesar a todos ya así que no duden en darles una revisada y me pueden contactar a partir de ahí y ver pues todo lo que les puedo llegar a ofrecer no bueno al terminar este vídeo van a saber en qué punto están del aprendizaje del póker y van a poder tomar mejores decisiones si es que lo quieren profesionalizar no van a también saber cómo volverse un experto en el póker y encima y encima como ya les dije tengo un regalo al final del vídeo así que asegúrense de verlo completo y bueno vamos a comenzar las cuatro fases del aprendizaje del póker la primera fase es la incompetencia inconsciente y esto cómo es por ejemplo cuando recién aprendes a jugar al póker no tienes idea cómo hacerlo bien no eres consciente de todo lo que te falta aprender y que es tal vez de que es como cualquier juego de cartas de que de repente has jugado en tu niñez o cualquier cosa no que es demasiado simple piensas que ya sabiendo las reglas que eso lo puedes aprender en una hora o menos ya con eso es suficiente para jugar y tal vez ser ganador pero es totalmente falso no es más hay gente que tal vez ha podido voy a jugar meses y piensa que con esos meses de experiencia ya sabe jugar pero esto es totalmente falso y todo sobre todo sin estudiar jugar a lo que se te ocurre así seas un genio no vas a poderte es imposible que se pueda jugar bien realmente con esa poca experiencia no ahora en este punto entonces no eres ni siquiera consciente de todo lo que te falta para aprender o sea tú estás cegado estás en un punto que tú crees tener la razón que todos están equivocados a vez piensas de que todos los que dicen de que debes estudiar póker tal vez piensas de que eso es una farsa de que tú ya sabes y que no necesitas que nadie te enseñe o que no necesitas aprender de ningún lugar en ese punto están muchos muchos de los recreacionales no los recreacionales muchas veces ya por el ego o por n razón o porque simplemente no quieren aprender tal vez piensan que ya lo saben todo o piensan que ya están jugando bien encima los recreacionales a veces están en las mesas y cuando pierden se quejan y a los jugadores buenos hasta los pueden recriminar no que son malos pero en realidad ellos son los buenos y bueno en este punto para pasar a la siguiente fase primero debes aceptar la realidad que es que aún no sabes jugar correctamente al póker y tienes que dejar de lado el ego no es el peor enemigo del jugador del póker y en realidad de cualquier cosa no porque cuando tú tienes ego te cierras a muchas cosas importantes que son el aprendizaje te piensas te crees superior te da pierdes humildad pierdes pierdes muchísimo no bueno entonces también debes reconocer en esta etapa la las ventaja que te daría aprender a jugar al póker bien y sobre todo debes querer aprender a jugar al póker bien si no quieres hacerlo no vas a poder bueno obviamente bueno entonces estamos en este punto ya les dije en este punto están los jugadores muy principiantes los jugadores tal vez algunos recreacionales también ahora el siguiente punto es la incompetencia consciente en este punto ya eres consciente que te falta aprender muchas cosas para hacer muchas cosas para hacer mejor solo que no sabes por dónde empezar y no tienes acceso a la información tal vez algunos que recién ven el póker como algo que se puede estudiar como algo que puedes mejorar comienzan a ver tal vez videos gratuitos de youtube comienzan a ver streams no y ahí ya comienzan a darse cuenta que bueno este creo que no era tan bueno como yo pensaba estos chicos toman en cuenta cosas de que no tienen acceso a la tomada en cuenta saben cosas de que yo no tenía ni idea de cómo de que existían pero aún así no pues no tienen acceso a esa información de calidad no y no pueden pues dar el siguiente paso no y bueno en este punto algunos van a tener muchas dudas no eso por ejemplo pasa a veces también cuando recién entran a medir los nuevos integrantes y no van a dejar mentir los que ya están y han pasado por este por este proceso entran a medir y ven pues 100 horas de videos de coaching avanzados ven las tablas que tengo participan en los coaches grupales que doy ven los coaches privados de que yo doy a los integrantes del deal y pues se quedan abrumados porque es demasiada nueva información y en ese punto algunos pueden sentir de que ya es muy difícil no voy a poder es muy complicado tal vez no soy no soy lo suficientemente inteligente pero yo les digo una cosa basta que tú tengas tu inteligencia promedio o inclusive debajo del promedio diría para ganar en el póker sinceramente no es necesario ser un genio bueno si quieres llegar a ser un genio pues no pero si quieres ganar algo decente basta que tengas inteligencia promedio no es cosa del otro mundo como les digo solamente tienes que estar bien asesorado tienes que estar en el camino correcto para así poder pues desarrollarte no porque si no puedes terminar caminando en círculos y eso te genera mucha frustración no como dato yo les digo como yo afronté este punto en mi carrera no yo cuando recién descubrí el póker y descubrí de que pues se podía estudiar se podía hacer mejor no no era suerte en este punto yo me fijé en algo que yo ya era muy bueno en ese punto no yo ya era muy bueno en el Starcraft para algunos de los que no saben yo he sido campeón tres o cuatro veces en Starcraft desde todo el Perú y era un jugador reconocido en Latinoamérica participé en muchos torneos internacionales mi mejor resultado creo que fue en un LAN en Chile que quedé segundo con jugadores de todo el mundo y que creo que ahí ya me sentí un poco realizado y creo que ahí comencé a bajarle en ese punto ya no me interesaba mucho y ahí fue donde me comencé a dar cuenta de que habían otras cosas de repente más rentables y más que tenían un techo mucho más alto el Starcraft tiene un techo mucho más bajo en esa época al menos en ganancias en lo que te pueda cambiar la vida y en cambio el póker no pues el póker tiene pues literal volverse millonario ¿no? que no es el hecho de volverse millonario tampoco ¿no? es el hecho de tener resuelta la vida de alguna manera tener este libertad financiera como le dicen algunos ¿no? bueno me estoy viendo por tanta gente ¿no? pero eso es una de las cosas más chéveres del póker ¿no? que te da esa paz de que si te vuelves muy bueno puedes tener libertad financiera y ya este vives tranquilo ¿no? y bueno volviendo a lo que estaba diciendo ¿no? en el Starcraft yo me daba cuenta de que es algo de que yo me dediqué mucho y me volví muy bueno y me dije a mi mismo si tú puedes dedicarle lo mismo al póker no hay forma de que no te vuelvas muy bueno en el póker y eso ustedes también lo pueden tomar como ejemplo en sus vidas ¿no? por ejemplo si alguno de ustedes era muy bueno en el soccer en el fútbol o era muy bueno en algún otro juego o era muy bueno en la matemática o tenía muy buenas calificaciones en el colegio en la universidad en alguna cosa ¿no? todos tenemos diferentes tipos de inteligencia ¿no? algunos son muy buenos para el arte algunos son muy buenos para n cosas ¿no? si tú has sido muy bueno en algo tú sabes de que vas a poder si tú le das la misma importancia al póker vas a poder ser igual de bueno ahí así que eso es muy importante y les quiero y quiero ir más allá también pueden dar importancia a la regla de las 10.000 horas para alcanzar la excelencia del libro de Malcolm Gladwell es un libro bien interesante en el cual te dice de que cuando tú llegas a las 10.000 horas de estudio o de práctica de cualquier cosa te vuelves un maestro o te vuelves alcanzas la excelencia entonces yo les digo no creen ustedes de que pueden llegar a ser un maestro o alcanzar la excelencia con esa con esa pues con ese dato ¿no? y esta persona cita ejemplos como de genios como Mozart, los Beatles, Bill Gates, etc. es un libro bien interesante se los recomiendo bueno tomando a partir de eso obviamente ustedes dirán 10.000 horas pero 10.000 horas no es tan difícil de conseguir si por ejemplo te dedicas al póker como un trabajo normal en un día le echas 8 horas entre juego y estudio en la semana que juegues 5 días serían 5 por 8, 40 ¿no? entonces van sacando la cuenta no es tan difícil ¿no? en un mes por ejemplo vamos a sacar la calculadora en un mes que tiene 4 semanas son 160 horas en un año son 1920 horas que no es tanto y hablando de maestros pues estamos hablando de una persona que juegue no limit 500 para arriba ¿no? una persona que ya sabe bastante de póker o sea que no es imposible y me parece bien factible pero vamos a ir más allá incluso con una hora que tú le dediques al póker puedes saber lo básico las reglas ¿no? con 10 horas ya tenemos una noción más amplia de los consejos de póker con 100 horas ya vas a tener un nivel medio o sea con 100 horas yo diría que ya podrías batir micros si estás en el en el en el campo es en la en el camino correcto ¿no? ahora con 1000 horas ya vas a ser más o menos un especialista o sea con 1000 horas tranquilamente ya con seguridad ya eres muy bueno en micros y tal vez ya vas a jugar no lees 25 o algo así y con 10.000 horas como les digo ya puedes considerarte un maestro ¿no? y yo creo que esa si lo ven de esa perspectiva o sea sí o sí llegan sí o sí llegan pero ¿qué falta? el compromiso la constancia ¿no? bueno vamos a pasar a la siguiente competencia ahora es la competencia consciente en este punto ya aprendiste estrategias de póker pero como recién las has aprendido te cuesta mucho aplicarlas en las mesas tienes que pensar constantemente y recordarte cómo eran esas estrategias y en este punto si llegas a tener piloto automático las vas a olvidar ¿no? y vuelves a jugar como antes de haberlas aprendido ¿no? por ejemplo un alumno que recién ha visto un alumno de midil que recién le ha dado coaching de algo en ese momento ya lo aprendió pero si no lo repasa no va a llegar a interiorizarlo y se le puede olvidar por eso yo siempre les digo que repasen 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 lo pasen para que así pase la siguiente fase que es ya la fase final la competencia inconsciente aquí ya somos plenamente conscientes y plenamente competentes y hemos tenido tanta práctica y hemos estudiado tanto de que ya los conocimientos nuevos te van a salir naturalmente te salen al punto de inconsciencia o sea inclusive cuando estás en autopilot te van a salir porque ya son cosas de que ya te lo sabes de memoria son cosas que ya ni siquiera tienes que pensar te lo salen te sale de memoria por ejemplo eso a veces lo comparan con manejar un auto ¿no? cuando manejas un auto cuando ya sabes ya tienes un tiempo de experiencia ya ni siquiera piensas en todo lo que tienes que hacer para manejar bien es igual en el póker si tú ya dominas un tema ya rápidamente lo haces a nivel inconsciente y te va a salir bien entonces la idea es llegar a este punto de la competencia inconsciente siempre ¿ya? y de esa manera ¿cómo va a afectar a tu carrera de póker? pues de una manera increíble te va a permitir que no se te pase el time bank porque vas a reaccionar mucho más rápido porque ya las cosas ya las sabes es rápida tu reacción porque tú ya eres tú dominas ese tema ¿no? y con eso ¿qué puedes hacer? puedes aumentar el número de mesas a veces me preguntan ¿cómo aumento? ¿cómo juego más mesas? pues así, estudiando ¿y qué más pasa? tu win rate crece juegas mucho más confiado aumenta tu confianza porque así tengas un bad beat como el spot lo sabes tan bien y tú dices bueno, la propia persona no sabe tan bien ese spot como yo como lo sabes tan bien eso te da confianza si te vaya a un downswing te vas a tranquilo muchas veces yo les digo a mis alumnos el conocimiento te da paz y esa paz quita el tilt tú a manera que tengas más conocimiento menos tilt vas a tener pues porque ya sabes a un nivel mucho más experto cómo funciona el póker y no hay en un nivel tan racional tan profundo no hay tilt porque ya tú dominas todo es como que tú dominas todo de cualquier cosa y así te pase cualquier cosa no te va a ir mal por ejemplo les doy otro algo que siempre me recuerdo cuando yo jugaba StarCraft y en la época que yo jugaba en el Perú en el Perú al menos solamente ganaba uno o sea a uno nada más le llevan el viaje de sus sueños para en esa época para un niño pues no como era yo o un joven un adolescente ¿no? por ejemplo para el viaje que yo gané para Singapur a uno nomás se lo daban y también el viaje que gané para Italia también a uno se lo daban a Monza Italia entonces ¿cómo me preparé? ¿y qué? porque yo antes cuando jugaba en vivo esos torneos me daban nervios porque yo sentía que todos me querían ganar por el hecho de que yo era uno de los favoritos y como que era uno de los más conocidos entonces todos yo sentía y eso es cierto ahorita verán en este video mis antiguos rivales de eso y yo estoy totalmente seguro de que contra mí se preparaban para ganarme por joder pero es que de verdad mi raza era protos y yo en esa época estoy seguro que todas las razas otras del juego se preparaban para jugar bien contra protos porque yo sentía que contra mí jugaban bien y luego veía sus matchs contra otras razas y jugaban pésimo y me decía what? no entiendo bueno yo estoy totalmente seguro aunque lo niegan de que me querían ganar a mí entonces ¿yo qué es lo que hacía? llegaba al punto de prepararme tanto que llegaba a la excelencia y ese punto me daba paz entonces yo cuando iba a jugar así tuviera una mala suerte mala digamos que salieran cosas raras o mal que no eran jugadas normales ¿no? me volvía tan bueno de que muchas veces en los torneos pues ya aún así tenía la confianza de voltear los encuentros muchas veces iba perdiendo y los volteaba porque ya me había vuelto tan bueno y me había preparado tanto y eso me había dado tanta paz que era capaz de voltear los encuentros en vivo ¿no? y por eso pues podía lograr ese tipo de de pues para mí en ese punto eran como así como casi hazañas ¿no? porque ganar cualquier cosa en todo un país y ser el primero es muy difícil en cualquier cosa que te dediques ¿no? así que yo les digo el conocimiento te da paz yo era un manojo de nervios y muchos de los que me han conocido cuando yo jugaba al inicio era un manojo de nervios y eso es lo que más me ayudó ¿ya? y bueno chicos lo que les había prometido es debido al gran éxito de mi curso de Poker Avanzado pues les voy a regalar dos no una sino dos copias del curso a mis suscriptores de que sigan los pasos que están en mi Instagram ¿ya? mi Instagram es este como pueden ver y el post es este ¿ya? ahorita seguramente va a haber otro post de este video promocionándolo pero este es el post que deben de ustedes ver acá están todas las todos los pasos que deben seguir y nada chicos sigan esos pasos que no son nada difíciles y se pueden ganar dos hay dos cursos gratis ¿no? que estoy sorteando que es un valor bastante grande ¿ya? no solamente económico por lo que cuestan sino por lo que le pueden hacer ganar a ustedes así que hasta ahorita ninguno de los que hace apenas el que yo haya visto de unos de los que hace videos así que los pone en venta nunca he visto que lo regale y yo lo quiero hacer primero porque me considero una persona pues generosa y quiero dar un poco ¿no? y agradecer porque soy una persona muy agradecida también y eso lo recomiendo en su vida ser muy agradecidos con todas las personas que te apoyan ¿no? y bueno entonces quiero ser agradecido con ustedes y les voy a dar esto solamente sigan los pasos y nada chicos espero que les vaya muy bien y yo sería y ya sería hasta la próxima conmigo chau chau chau